¿Por qué la gallina cruzó la avenida? Es el camino, para que lo tengas enseguida. ¿Por qué cruzó? Porque del huevo nació. No comprendió y simplemente hizo lo que guió su vida. ¿Y qué es una avenida para ti? Una vereda donde pasan carros, pasan personas y eso. ¿Qué quieres que te explique? Que somos de carne y hueso y que tenemos venas que dansean sangre por todo el cuerpo. Esa trabaja de 10 o 2 veces te favorece. No, 10 o 2 veces no. No te confundas con esa y esa es su pidece. No, bueno, 2 son los puntos que te restan los jueces. Eso es improvisación y te lo expondo a veces. ¿Cuántas groserías has dicho durante toda la batalla? Mira, si las pongo a contar, no sé si me va a la raya. Pero yo no digo groserías en batalla. Lo que pasa es que debo de meterte guantes a aquellos canallas. ¿Qué es un guante? Lo que te pones en la mano, mejor que tengas guantes. Mejor que tengas guantes. O lo que se quitan los caballeros para darte con guantes. Ok, ok, vamos a la segunda. Aquí va, pregunta a espectro. Que lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué es ladrosófila melanogaste? Una vaina que tú mismo te inventaste. Entonces yo no entiendo por tu ocasión un desastre. Pregunta todo lo difícil que lo fácil nunca pasaste. ¿Sabías que ladrosófila es la mujer bruta? La trabala que te gusta, te asusta, batallar conmigo. Ahí va, le estás perdiendo fuera de mi camino. ¿Por qué estoy perdiendo? Por los puntos que te están disminuyendo. ¿Estás viendo? La estoy pensando, la estoy escribiendo. ¿Qué piensas de un volcán? Otaku Paco Te estoy reventando Ganando una batalla Este es un asesinato Tiempo Los Pacos se bañan Los Pacos se bañan Odin Odin Mano, 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 quédate tranquilo Ok, que quédate tranquilo 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1 Ay, ya te maté Tengo un level que parece que acabo con ese pincel Quiere ganarme juguete de plástico Parece que es muy juguete Más de Es una batalla Pero falta nivel Lo que pasa es que me quiere entender ahora Porque mejora Pero eso no es Mira su corte que tiene Esa actitud de perrita Según Ollamante J Tu de verdad Yo no huelo mal De verdad Yo te lo digo Mira lo que suelto Él no me preguntó buenas cosas Y sus conceptos Solo utilizó algo para usarlo en conocimiento Última Si llegaban las cuatro Entonces yo no entiendo por qué Que te estoy matando Broda, ¿qué te pasa? Que ahora mismo parece que te estoy masacrando Pareces este loco Que ahora mismo tú estás llevando Porque venías en blanco Pero ahora te estás ocultando No, no Te fuiste, te fuiste Y te vas a pagar No entiendo lo que yo estoy soltando Arra Arrastro ese cuerpo Muerto Lo disuelvo Lo vuelvo un huevo de paz Pacifico Yo me identifico Purifico la masa de glass Tú eres glaseado Ya estás pasado Yo estoy bronceado Ramas Como rama de garmanta A este le gusta la guampanta No tiene un nivel y ya no aguanta Tú quieres flaca Yo le meto de pantas Tú quieres panda No tengo pande Yo a este que Ya se expande A este le gusta a las grandes Como los grandes No eres tan bueno al final Se entiende lo que estás diciendo acá Pero Como medio tapando dentro de tu compás Hace el efecto de que copio Es obvio lo que tú quieres insinuar Cuando te das cuenta que arriba está un punto arriba Tú tienes que dar tres puntos de más Última Ay, no, no, no Silencio que yo estoy rapeando Silencio Que la clase está comenzando A diferencia de lo que está fomentando Mira como el nivel ya está bajotando A ese doblete Tengo a tres intentos Yo a tres intentos Voy de cuatro Bueno, toma eso Que bajen cuatro manos Que es tres El jurado Bota A la cuenta es Una bota A la cuenta es tres Dos Uno Se la lleva Especter